La reacción de Milani Sasa, los hijos de al escuchar en vivo la canción contra su papá. Shakira se presentó en Estados Unidos junto a Wizarrap, para interpretar la B grande ZRP Music Session número 53 que apunta directamente a la relación entre Gerard Piqué y a su nueva novia. Clara Chiamarty, la colombiana y el productor argentino interpretaron por primera vez en vivo el gran hit musical y los hijos de ella estuvieron presentes. A pesar de la gran incertidumbre que generó sobre cómo tomaron los más chicos la frontalidad de la canción. Ambos se mostraron súper relajados mientras su famosa mamá cantó frente a millones de personas en la televisión estadounidense. Sasa y Milán, los hijos de Shakira y Gerard, reaccionaron súper bien ante esta canción a pesar de las críticas hacia su papá. De hecho, la cantante contó que uno de ellos fue quien sugirió que realizara la colaboración con Wizarrap. Ambos estuvieron, uno sentado y el otro parado, entre el resto del público mirando a su mamá mientras realizaba su presentación. Mi hijo Milán de 10 años, que por cierto está muy emocionado de que estemos aquí, se ríe. Siempre me da ideas en cuanto a mi carrera musical, se ríe. Tiene ideas para los videoclips. Sugerencias. Yo siempre lo escucho porque tiene muy buen gusto, comenzó diciendo Shakira en la entrevista con Jimmy Fallon y aseguró. Él es un gran fan de Wizarrap y un día me dijo mamá tenés que colaborar con Wizarrap y así van a llegar al número uno y le envió un mensaje a mi manager diciéndole lo mismo. Por su parte, Wizarrap contó que siempre soñó con colaborar con la artista latina y que le había enviado un DM por Instagram. Que ella vio dos meses después. Me acuerdo que era agosto, porque justo fue mi cumpleaños. Cuando fuimos al estudio. Comencé mi cumpleaños con Shakira cantándome el feliz cumpleaños, recordó el productor. Además, la cantante abrió su corazón y explicó lo que significó componer esta canción para ella. Creo que la gente realmente se conecta con la música genuina. Lo que pasó con esta canción es que se convirtió en un himno para las mujeres. Yo tuve un año difícil después de mi separación. Y escribir este tema fue sanador. Ahora tengo una hermandad de mujeres que han pasado por las mismas cosas que yo. Que aguantaron la misma basura. Yo escribí esta canción para mí y ahora me di cuenta que represento a muchas otras mujeres. Muchas gracias.